Saludos, me gusta mucho el stream de la iglesia en la caleta, yo! Me voy a meter como se le ve al metrox, pero me tiro un anuncio, huequito, huequito Le dice el ween Y yo que tengo que ver ahi ween Esa wea es automática, como va a reclamar Es automática, como voy a poner anuncio Bueno, debería poner anuncio, la verdad, nunca pongo anuncio